Y cincuenta y siete minutos. Muy buenos días, muy buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros distinguidos colegas de cinco a siete de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad de corazón. Buenos días, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Sonia Patillo, nuestra coordinadora, Joa Bernal y a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas, excusas pues a nuestros anunciantes, a nuestros patrocinadores. Tenemos un problema técnico y lo resolveremos para poder pasar nuestra pauta comercial. Pero bueno, vamos de inmediato, vamos de inmediato con los comentarios que tenemos para el día de hoy. Antes, pues, lamentar que el número noventa y siete de los fallecidos por dengue sea un joven de apenas dieciséis años de edad, presentador de un programa juvenil del grupo S&N que se transmite los sábados, ese programa. Entonces, este joven, Jim Reynoso, falleció a causa del dengue que se le complicó, tuvo más de una semana en cuidados intensivos y lamentablemente murió en el día de ayer este presentador de S&N juvenil, apenas dieciséis años de edad. Y ya todos conocemos la noticia del fallecimiento de doña Rosita Fadul, la exgobernadora de Santiago, que fuera también diputada, una figura que se conoció a nivel nacional, muy querida en Santiago de los Caballeros, hermana del ministro de Interior y Policía, Ramón Monchi Fadul, hermana del doctor Ernesto Fadul. A ellos nuestra solidaridad, igual que a los hijos, a todos los familiares de doña Rosita Fadul, la exgobernadora de Santiago, que fue sepultada en el día de ayer. Ahora son las siete en punto de la mañana. Tal y como destacaba Yuri Rodríguez hace unos minutos, en el día de ayer fue un día de elecciones, por lo menos cinco de las que yo tenga conocimiento. Las elecciones en Guatemala, donde pues fueron ganadas ampliamente más de un 70% de los votos por Jimmy Morales. Y doña Sandra Torres, en consecuencia, no alcanzó un 30% de la votación. La verdad es que, en términos electorales, esto es lo que se llama una victoria arrolladora, aunque tiene la particularidad de que la mayoría de los electores guatemaltecos fue indiferente al proceso. Un 60% de los electores no acudieron a estas votaciones. No esperaban, no tenían ninguna esperanza de lo que pudiera salir de estas votaciones y no acudieron a ellas. Lo que quiere decir que apenas un 40% de los electores concurrió a estas elecciones del día de ayer en Guatemala. Y de ese 40% que concurrió, el 70% pues votó por Jimmy Morales, un candidato que no tiene la más mínima, no tiene la menor experiencia en asuntos de gobierno, pero que tampoco, tampoco ha desarrollado una carrera, una carrera política. Es el voto por el anticandidato. La gente harta, harta de los políticos y de las cosas que han ocurrido en Guatemala, buscó a alguien que no tuviese nada que ver con la política y han votado por esa persona, sin importar las consecuencias posteriores. Lo que estaba en la agenda en estas elecciones de ayer era venganza contra la clase política. Era expresar un rechazo contundente a la clase política y así lo han hecho. Doña Sandra inmediatamente pues reconoció la victoria de Jimmy Morales, no le quedaba de otra con una victoria pues tan amplia como la que él ha alcanzado. Para ser presidente de la república no hay que ser un intelectual, ni hay que ser un genio, pero se requieren de conocimientos que son muy importantes a la hora de ejercer el gobierno, muy importante. Entonces no hay escuelas para presidentes, no hay escuelas para presidentes y los presidentes nuevos, en consecuencia, aprenden a gobernar en el poder, aprenden a gobernar en el poder. Lo único lamentable, lo único lamentable es que cuando ya empiezan a conocer las cosas se les está agotando el periodo y por lo general las sociedades pierden oportunidades de impulsar transformaciones reales. Ojalá, ojalá que esta no sea la situación porque en definitiva es verdad que los pueblos tienen los gobernantes que merecen, sobre todo si son esos mismos pueblos los que han ido a escoger ampliamente a esos gobernantes. Ojalá que el electorado guatemalteco no se haya equivocado y que quienes entendemos que no se trataba de la elección del rey momo de un carnaval, sino de un presidente de la república, también estemos equivocados. Estemos equivocados y las cosas salgan mejor para Guatemala. Entonces, en Argentina hubo un viraje, porque si algo se esperaba o si algo se discutía conforme a lo que pronosticaban todas las encuestas, era la posibilidad de que Daniel Scioli, el candidato del gobierno, el candidato que apoya a la presidenta Cristina Kirchner, pues ganara en primera vuelta. Es decir, el debate de ayer es, ¿alcanzará Daniel Scioli la mayoría necesaria para no requerir de una segunda ronda? Lo que quiere decir que Daniel Scioli estaba en primer lugar con holgura. Y entonces, lo que estaba en discusión era el porcentaje con el que él iba a ganar estas elecciones. Pero hubo un viraje y resultó que Daniel Scioli ha acabado empate con su rival más cercano, Mauricio Macri, y es necesaria una segunda vuelta. Es un empate, pero un empate cerrado. Daniel Scioli, 35,6%, y Mauricio Macri, 35,3%. En Argentina, para no ser necesaria una segunda vuelta, el candidato que queda en primer lugar tiene que tener un 10% de diferencia del candidato que está en segundo lugar. Hay segunda ronda y los pronósticos son catastróficos para Daniel Scioli que tenía unas elecciones ganadas y parece que se le fueron de las manos. Entonces, con relación a las elecciones en Haití, lo que se sabe es que fueron unas elecciones tranquilas, tranquilas, de escasa participación, pero tranquilas, 54 candidatos, tal vez Yus Celestín, el más votado, pero hasta noviembre no se conocerán de los resultados provisionales de esas elecciones que se celebraron en el día de ayer en Haití. En el caso de Colombia, hubo elecciones municipales, hubo elecciones parciales, y hubo un viraje en las dos principales ciudades colombianas. Un viraje que ha llevado, pues, a... En el caso de Bogotá, Enrique Peñalosa ha ganado la alcaldía de Bogotá después que allí hubo un predominio de 12 años de la izquierda. Entonces, ahora Enrique Peñalosa va a ser el nuevo alcalde de Bogotá. Y en el caso de Medellín, donde dominaba el uribismo, ganó Federico Gutiérrez, la alcaldía de Medellín. Es de un movimiento nuevo que se llama Creemos. Así fueron las cosas en Colombia. Hubo otras elecciones en Polonia, y una coalición, o una coalición no, un partido conservador que se llama Justicia y Ley, pues, arrasó en las elecciones polacas. Todas estas elecciones se celebraron en el día de ayer. Son las 7.09 minutos. El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana Bien, 7.09 minutos. El gobernador del Banco Central, don Héctor Valdez Alviso, pronunció un discurso con motivo del 68 aniversario de la fundación del Banco Central de la República Dominicana, y aprovechó para ofrecer informaciones sobre el comportamiento de la economía. Dio algunos datos preliminares. Entonces, esos datos son los siguientes. Número uno, hubo una inflación acumulada de los alimentos y bebidas no alcohólicas que a la canasta básica, la canasta de productos básicos, esa inflación acumulada a septiembre del 2015 fue de 7.6%. Es decir, que el producto de la sequía, producto de la sequía, en estos productos de origen agropecuario que son muy importantes en la canasta básica, hubo inflación, y esa inflación acumulada es de 7.6%. Entonces, hubo también una compensación, una compensación que, al evaluarla, baja la inflación acumulada a pesar de estar sectorizada en unos productos, porque explicó el señor gobernador de Blanco Central que esa elevación en los precios de los alimentos fue más que compensada por la disminución anualizada de 10.3% en el grupo de transporte por la caída de los precios de los combustibles, quedando la inflación acumulada enero-septiembre de 2015 en 1.33% y la anualizada en 0.39%. 0.39% la anualizada y la el el periodo enero-septiembre en el periodo enero-septiembre pues 1.33 es decir que por una parte vemos que hubo elevación en productos alimenticios y bebidas no alcohólicas de 7.6% sin embargo con la rebaja que hubo en los precios del transporte por el asunto de los combustibles entonces ahí hay una compensación ahí hay una compensación mucha gente dirá yo no la sentí porque yo seguía pagando mi pasaje igual yo seguía pagando mi pasaje igual pero acordémonos que estas son estos son cálculos eh promedios son cálculos promedios si usted seguía pagando su pasaje igual pero los que andaban en vehículo se han economizado un dinero la economía de ese dinero cuando se promedia también baja los costos suyos así es que se calcula la cosa lamentablemente entonces eso ocurrió en ese en ese segmento el producto interno bruto en términos reales registró preliminarmente un crecimiento acumulado de 6.7% en los primeros nueve meses del 2015 impulsado por la expansión interanual 7.1 en el tercer trimestre pese a la caída 5.3 en la agropecuaria como consecuencia de la severa sequía es decir caída de la agropecuaria 5.3% esta sequía actual es la mayor desde 1997 entonces eso provocó una un descrecimiento del sector 5.3% que me imagino que también está asociado a el asunto de la veda en Estados Unidos a una serie de productos por el asunto de la mosca del Mediterráneo entonces con ese resultado el resultado de un crecimiento 6.7% con ese resultado República Dominicana supera a Bolivia 4.1% a Panamá 4.0% a Guatemala 4.0% a Nicaragua 3.5% y a los demás países que están creciendo por debajo del 3% y dijo que de mantenerse el ritmo de crecimiento julio-septiembre la economía dominicana podría terminar creciendo por encima de 6.7% en el 2015 posiblemente el mayor crecimiento de Latinoamérica proyectándose que la misma crecerá cerca de su potencial el año entrante entonces las actividades de mayor incidencia en términos de valor agregado fueron la construcción 17.8% tanto pública y privada que ha crecido en forma sostenida en dos dígitos por 8.3% trimestres consecutivos 8 trimestres consecutivos la construcción ha estado pues creciendo el comercio 9.8% la enseñanza 8.8% la intermediación financiera 7.9% el transporte y almacenamiento 6.2% salud 6.2% hoteles bares y restaurantes 5.9% manufactura local 5.7% zona franca 5.4% y otros servicios 3.8% actividades que explican el 81% del crecimiento enero septiembre 2015 estos fueron los datos que ofreció o parte de los datos que ofreció el señor gobernador del banco central don Héctor Valdés Alviso al pronunciar este discurso con motivo del 68 aniversario del banco del banco central de la república dominicana bien señores miren hay una hay un hecho que se produjo en en el mes de en el mes de abril del año 2012 que está teniendo repercusiones muy negativas para la república dominicana le voy a leer una reseña que publicó entonces el periódico listín diario para explicarle lo que está ocurriendo ahora esta reseña es del miércoles 18 de abril del año 2012 la segunda secretaria de la embajada de taiwán en la república dominicana la señorita julia ou de 55 años quien se desempeñaba como encargada de asuntos chinos de ultramal fue encontrada sin vida ayer en su apartamento de la torre G32 de la avenida bolívar esquina de siderio valverde y la policía demostró que presenta signos de violencia en su cuerpo por lo que el caso está en proceso de investigación ou fue asesinada de varios golpes en la cabeza y heridas causadas por un arma blanca utilizada por desconocidos y aunque al parecer el ataque se inició fuera del apartamento su cuerpo fue encontrado en el interior su cuerpo presenta golpes diversos y heridas de armas blancas según explica la policía quien investiga el caso para dar con el paradero del responsable del crimen según los residentes en este apartamento señores este crimen tiene similitud con el caso del señor Isidro el que fue asesinado en del ascensor según los residentes del edificio del apartamento situado en la confluencia de las avenidas Simón Bolívar y Máximo Gómez de la capital o pudo haber tenido algún forcejeo con su homicida antes de llegar a su morada lo que explica que cerca del ascensor hubiera tanta sangre aproximadamente a las nueve de la mañana los encargados de limpieza cuando llegaron a este piso lo encontraron lleno de sangre y le avisaron al administrador y él avisa lo que está pasando entonces yo llamé a la policía detalló la presidenta de la junta directiva de la torre que era en ese momento soy la Lagrange Lagrange dijo que de no haber dijo no haber escuchado nada sin embargo explicó que personas del piso 5 le dijeron haber escuchado el forcejeo de una de una puerta entonces que es lo que está pasando que es lo que está pasando con este caso que ya esto tiene repercusiones muy negativas repercusiones muy negativas para la República Dominicana muy negativas para la República Dominicana está teniendo este caso esas esas repercusiones porque el congreso el congreso en Taiwán ha intervenido en el caso ha intervenido en el caso y la verdad es que nosotros tenemos nosotros tenemos que proteger la seguridad jurídica proteger la seguridad jurídica señores es una vergüenza que ese crimen se produjo ese crimen se produjo en abril del 2012 abril del 2012 se produjo ese crimen sin embargo todavía los responsables los culpables no han sido procesados no han sido procesados y eso solamente puede ocurrir en una selva no en un país organizado entonces esto ahora ha tenido consecuencias esa información que yo les leía era del 12 de abril de el año 2012 pero vamos a ver lo que eh otra información más reciente está se publicó en el periódico hoy este fin de semana entonces dice lo siguiente a propósito de este caso esta información está fechada en Taiwán legisladores de Taiwán congelaron ayer una partida de 20 millones de dólares taiwanenses que serían donados al ministerio de relaciones exteriores de la república dominicana como medida de presión para que las autoridades solucionen el asesinato hace tres años de la diplomática taiwanesa Julia Oh de 55 años según una información publicada en el periódico The China Post el proponente de la iniciativa el legislador Lin Yu Fan expresó que la decisión de congelar los fondos es para que las autoridades dominicanas reaccionen y asuman seriamente las investigaciones sobre el homicidio asimismo expresó que el ministerio de relaciones exteriores de su país debe tomar una postura más firme hacia el aliado para que pueda resolver el caso tan pronto como sea posible el cadáver de la diplomática que era encargada de asuntos comunitarios de la embajada de Taiwán en República Dominicana fue encontrado en el interior de su apartamento el 16 de abril del año 2012 entonces señores fíjense que ya esto tiene este nivel de repercusiones este país que es aliado nuestro con el que hay una gran tradición de colaboración yo destaque bastante el significado de la presidencia de la visita que hiciera República Dominicana el presidente de Taiwán eso es una 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 relación de más de 50 años de colaboración prácticamente aquí toda la variedad de producción en el arroz ha sido con la asesoría ha sido con la ayuda taiwanesa y ha sido pues una 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 relación recíproca estable permanente recién se ha despedido el embajador que estaba de misión en la República Dominicana de Taiwán y las relaciones han sido excelentes excelentes entonces señores que se haya producido un crimen como este un asunto que no debe ser tan difícil de investigar aunque lo que se dice es que hubo un policía que fue y alteró y alteró la escena del crimen que hay hipótesis pero que no ha habido no ha habido pruebas no ha habido pruebas y fíjense ya las consecuencias que eso está teniendo nosotros trataremos de investigar de indagar con las autoridades correspondientes cuál es la situación en estos momentos del caso del asesinato de esta diplomática caso que amenaza con deteriorar las relaciones tan importantes entre Taiwán y la República Dominicana por lo menos en lo inmediato ya nos ha causado la retención de unos 20 millones de dólares donados por Taiwán a la Cancillería Dominicana son las 7.25 minutos finalmente señores sobre el caso Félix Bautista yo quisiera leer parte de una de una reseña del voto emitido por la presidenta de la segunda sala Miriam Germán Brito que ella pues emitió un voto disidente junto a Esther Angelán Casasnovas y usted sabe que el voto disidente tiene que ser un voto motivado motivado Miriam Germán Brito eh habría preferido habría preferido que de todos modos el caso Félix Bautista fuera a juicio de fondo y ella ha argumentado en este voto disidente las razones por las que ella entendía eh que debía debería ir a un juicio de fondo pese a que el trabajo del ministerio público tal y como ella lo hace saber aquí fue un trabajo que contribuía mucho con la causa de los defensores de Félix Bautista por no decir que fue un trabajo mediocre eso lo digo yo no lo dice ella pero veamos lo que ella dice la jueza eh y aquí estoy en en una reseña del periódico el caribe estoy acogiendo una reseña del periódico el caribe que dice lo siguiente esta reseña fue del del viernes 23 la jueza presidenta de la segunda sala penal de la suprema corte de justicia criticó el accional del procurador general de la república en el recurso de apelación de la sentencia de no alugar que favoreció al senador Feli Bautista Miriam Germán Brito dijo en una nota al margen de su voto disidente en la sentencia tres noventa y siete guión dos mil quince que el ministerio público debe presentar los insumos para pronunciarse en sentido favorable a los argumentos que forman parte de su acusación y es necesario que se trate de asuntos coherentes precisos detallados que tengan pruebas obtenidas lícitamente sobre todo en una solicitud de envío a juicio de fondo que dice doña Miriam Germán textualmente conozco el proceder de un sector del ministerio público que actúa como si su teoría del caso fuera prueba palabra de Dios y que la función del que juzga se limita a un sorriente amén el mismo sector que cuando no se le complace en todas sus pretensiones recurre a denostar al juzgador sin examinar con sentido autocrítico lo que le corresponde en el proceso señores es Miriam Germán la que está hablando en ese sentido es decir que el ministerio público tiene una teoría del caso no suministra los insumos correspondientes pero cree que su propia teoría del caso es de por sí una prueba y entonces no tiene la capacidad de elaborar un expediente contundente y después desde luego cuando la partera es mala ustedes saben a quien le echa la culpa entonces dice que la posición de un juez no es cómoda dice Miriam Germán aunque se ame el oficio y dependiendo de cómo se maneje el acusador a veces y digo que y digo que este sea el caso y no digo que este sea el caso uno ve uno se ve en la obligación de tomar decisiones que pueden no gustarnos los cuales pueden ser el fruto del manejo descuidado e impreciso del acusador en asuntos que está llamado a saber es decir el acusador está ignorando aquí asuntos que incluso estaba llamado a saber a veces los jueces teniendo incluso la íntima convicción de que una persona puede ser culpable o no o que merezca o no un juicio de fondo tienen que actuar en base a los elementos que tienen a mano y si estos elementos acusan debilidad pues que hacer que hacer entonces ella en este hay otros argumentos pero yo creo que le he dado los los argumentos básicos que ella que ella plantea si el estado si el estado se hubiese propuesto de manera deliberada desacreditar maliciosamente a la magistrada ante el pueblo y apagar poco a poco con ella toda la confianza en el propio trabajo tendría que haberse comportado al justo modo en que lo ha hecho bueno yo creo que más claro de ahí la verdad es que ni el agua son las 7 31 minutos cambio y fuera Maury la noche a mi me dijo que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey el sol de la mañana la salida del astro rey